A partir de ahora comienzo a grabar y comparto las slides. Como les decía, lo que vamos a ver hoy día son tablas de Hatch. ¿Qué son las tablas de Hatch? Bueno, las tablas de Hatch son tablas o arreglos que sirven para acelerar la búsqueda, acelerar la inserción, acelerar la eliminación de elementos. Veamos primero cuál es el problema y por qué surgieron las tablas de Hatch. ¿Ustedes me van interrumpiendo? Por favor, me hacen preguntas si hay algo que no se entienda. Miren, suponga que a usted se le pide o que deseamos almacenar registros con múltiples informaciones. ¿Ya? Como en toda base de datos, por ejemplo, los registros están asociados a un IKey o un ID, ya que es único, ¿cierto? Para identificar el registro. Y por supuesto va a tener varios campos asociados. Por ejemplo, el ID o key puede ser el root, y los campos asociados pueden ser el nombre, la edad, la dirección, teléfono, y un montón de cosas más, ¿ya? Todo lo que se le ocurra a usted. Bien, entonces, estas llaves o ID provienen de un universo U que es de tamaño M, ¿ya? Imagínense que M podría ser muy grande. Si hablamos de los RUT de todo el país, imagínense los registros de los ciudadanos de este país. Estamos hablando de, hoy en día, los RUT están a más de 20 millones. A pesar de que hay menos ciudadanos, pero hay que considerar el número más alto como el último ID. Entonces, M puede ser muy grande, muchos millones. Se desea, este es el problema, se desea entonces dar soporte eficiente, digamos, tiempo constante, eso significa orden uno o tiempo constante. En el caso promedio, para las operaciones de insertK, searchK y deleteK, insertar, buscar y eliminarK, donde K es cualquier llave del universo, para cualquier RUT, ¿ya? Por ejemplo, si estamos considerando que los RUT son la llave, ¿cómo yo puedo insertar a una persona de un RUT K o puedo buscarla o puedo eliminarla y en tiempo constante? Si tenéis que recorrer toda la estructura, ¿me entienden? ¿Cómo lo hacemos con arreglo? Sin hacer búsqueda binaria, que es eficiente. La búsqueda binaria la vimos y es muy eficiente. Toma tiempo logarítmico, porque siempre va partiendo la tabla en dos, ¿cierto? Y se va quedando con la mitad donde debiese estar el elemento, porque la tabla está ordenada o arreglada. ¿Ya? Pero ahora queremos ser más rápidos que eso. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿A alguien se le ocurre una estructura de datos para esto? ¿Esto es así como que, inmediato así, cómo se podría hacer con arreglos, por ejemplo, esto? Esta solución es trivial, es como la solución, a ver, no le podríamos decir, es como ingenua, pero sirve. ¿Cuál sería la solución para esto? ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Cómo yo puedo, si yo tengo un, qué estructura o qué cosa puedo usar para encontrar en tiempo constante, para insertar en tiempo constante y eliminar en tiempo constante, en el caso promedio, un root cualquiera? Hablemos de root para que le sea más fácil. ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Primero tener ordenado en árbol y hacer búsqueda en un árbol? Ya, pero es una buena solución. Pero la búsqueda en un árbol es proporcionar al largo del árbol, a la altura. No es constante, no es orden uno. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Bien, acá está la solución inmediata. Mire, supongan que cada registro, a cada registro, ¿cierto? Eso es lo que estábamos hablando, se le asocia a una clave única, una tabla de índice de tamaño M, ya el tamaño del universo. Digamos que son todos los roots del país. Y este círculo, o esta esfera gris grande, representa todos los roots que existen en el país. Ahora, esta esfera pequeñita, esta gris más suave, son los roots que hay en la Universidad Austral de Chile, que son mucho menos que los de todo el país, ¿cierto? Entonces, si yo tuviese una tabla T, que vaya desde cero hasta el último root, que puede ser hasta, digamos, 25 millones, por lo extranjeros considerando, desde el root cero hasta el root 25 millones, entonces el problema se soluciona, porque yo voy directo a su celda, ¿cierto? Alguien tiene el root 17.500.000, voy a la celda 17.500.000, y ahí está, qué sé yo, la dirección de memoria donde están todos los datos de esa persona. Entonces, es inmediato, porque si yo lo quiero buscar, voy a la celda y pregunto, ¿es nulo o tiene datos? Si es nulo, entonces la persona no está, tiene datos, entonces lo encontré. Si quiero eliminar, voy a hacer la selección de memoria, hago delete de los datos, y se elimina en tiempo constante. Entonces, esto es lo ideal. Esto se llama tabla de direccionamiento directo. ¿Por qué se llama direccionamiento directo? Porque parto de la clave del root y voy directo a su celda. ¿Verdad? Sin ninguna, un consulta intermedia, ¿me entienden? No hay que hacer nada. Ahora, ¿cuál es el problema de este modelo, de esta estructura de datos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es el problema con esto? En tiempo, brillante. Pero, ¿qué problema podría tener? ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie? ¿La memoria que se ocupa? Bien, ¿cierto? Porque imagínense que yo tengo, la tabla son demasiados millones, puede ser demasiado larga, así que estoy considerando, qué sé yo, la fecha de nacimiento, con segundo, con hora, con hora exacta cuando nació, de una persona. La tabla tendría que ser prácticamente infinita. Para todos los segundos que hay, y si me voy a la milésima, va a ser infinita durante todos los años que hay. Entonces, es imposible tener esto a veces, muchas veces, en la práctica. Así que, entonces, esto, si bien, esto si bien es bueno para el tiempo, es todo rápido, pero muchas veces impracticable porque necesito mucho espacio para esta tabla. Y supongan, imagínense, en el caso del país, si son todos los RUD del país, esta esfera pequeñita es mucho más pequeña que todo el resto del país. Son, supongamos que, 3.000 alumnos en la universidad, o 5.000 alumnos, no sé. Entonces, es mucho más pequeña que los 17 millones de habitantes que hay. Y de los 25 millones de RUD disponibles, por ejemplo. Entonces, se está gastando mucho espacio innecesario. Entonces, vamos a tratar de solucionar este problema. ¿Ya? Y para eso surgen las tablas de Hatch. Ahora, ahora el modelo va a cambiar un poco. Este sigue siendo el universo, y este sigue siendo mi conjunto de claves. Por ejemplo, los RUD de la universidad. Y este, los RUD de todo el país. ¿Ya? La tabla ahora ya no es tan grande. La tabla es mucho más pequeña. Es de un tamaño M. Aunque está aquí, dice, es mucho más pequeño que el tamaño del universo. ¿Ya? Ahora, el problema con esto, es que si yo quiero usar este modelo, voy a tener que, las celdas de T van a tener que compartir, convivir con otros registros. No puedo poner un puro registro por T, porque T es muy pequeño. No me van a caber todos. No me cabe uno solo por celda. Tienen que haber varios por celda. ¿Ya? Entonces, lo que se suele hacer en la tabla de Hatch, se pone la dirección de memoria de la lista enlazada de todos los keys que corresponden a este slot de la tabla. Por ejemplo, si K4 yo digo que la voy a guardar en la segunda celda, y también K1 y K4 van a la segunda celda, entonces aquí tiene que haber un puntero o una lista enlazada, una lista simplemente enlazada, o doblemente enlazada, sale acá. Nosotros lo vamos a hacer con listas simples, que tenga acá los dos campos, las dos keys con sus datos. ¿Ya? Pueden haber otras dos celdas que tengan muchas colisiones. Estas se llaman colisiones. ¿Ya? Cuando vaya a esquí van a una misma celda. Y entonces hay que tener un protocolo para trabajar con las colisiones. Este modelo que hay acá se llama Hatchin Abierto, que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Como les digo yo, van a haber muchas claves diferentes para un mismo valor Hatch. Un valor Hatch significa a una clave K qué valor, qué slot de la tabla le corresponde. Es el valor Hatch. ¿Ya? Eso quiero decir que un valor Hatch. ¿Cuál es su Hatch Table? ¿Cuál es su slot? ¿Cuál es su celda? ¿Ya? Eso es un valor Hatch. ¿Ya? Bueno, entonces con esto aparecen algunos problemas también, porque si bien soluciono el problema del espacio, tengo ahora problemas con las colisiones. Dice aquí, el problema ahora es proponer una buena función de Hatch que minimice las colisiones. ¿Ya? Y ver cómo resolvemos los conflictos. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, que esto se distribuya uniformemente en toda la tabla. Por ejemplo, que todas las consultas que hago de inserciones, por ejemplo, vayan siempre a ha repartido a lo largo de toda la tabla. No se concentren en unas pocas celdas. Porque si se concentran en unas pocas celdas, voy a desperdiciar espacio en la tabla y voy a tener una lista enlazada muy larga. Y voy a tener que recorrer toda la lista para ir buscando el dato que yo quiero. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Esto es tal, por ejemplo, como el dígito verificador del ruto, ¿no? Por ejemplo, algunos son raya cero, otros raya uno, etcétera, hasta el guión nuevo. Y en eso hay muchos otros... Ya. Es un ejemplo, pero es demasiado dramático ese ejemplo. ¿Por qué? Ya, pero sirve. La idea la tiene clara. ¿Por qué? Porque si yo digo ya el guión, va a ser el valor hash, el dígito verificador, como dice Rodrigo. Entonces, yo voy a tener una tabla de largo 11 solamente. Del 0 al 9 más la K, ¿cierto? Entonces son 11 slots. Y yo voy a asociar a todos los root que terminan con guión 2 en la segunda celda. Pero ahí van a ser muchos, muchos los usuarios que terminan con guión 2. Por eso le digo demasiado dramático el ejemplo. Porque la idea es que las listas enlazadas hacia la derecha también no sean muy largas, ¿me entiendes? Sean pocas celdas, sean pocos nodos, ¿perdón? ¿Para qué? O si no, yo no voy a poder decir que realmente estoy respondiendo en orden 1, en tiempo constante, sino que se convierte en tiempo lineal prácticamente. Puede haber una lista enlazada tan grande como la cantidad de llaves que tiene el subconjunto del universo del cual yo estoy mapeando. Entonces puede ser complicado. Vamos a buscar unas soluciones para esto. Bien. Y aquí viene lo que lo he estado introduciendo que es la función de hatch. ¿Cómo definir una buena función de hatch? Recuerden que lo que yo quiero es que todas estas celdas, todas estas key que hay aquí, todas estas claves, vayan y se distribuyan, ojalá uniformemente, a lo largo de toda la tabla. ¿Ya? Independiente de la función de probabilidad con cual yo saco las k. Si las k las saco uniformemente probable, seguramente voy a encontrar una buena función de hatch. Pero esa no es la realidad de la vida. Generalmente son como distribuciones normales. Hay muchos datos que se... Muchos datos que provienen de un rango muy pequeño, como la campana de Gauss. Es una distribución normal, ¿ya? Entonces eso es lo que más sucede en la vida. Pero los datos aleatorios en la vida prácticamente no ocurren, ¿ya? Bien, entonces... Una buena función de hatch debe ser lo más uniforme posible e independiente de la probabilidad de las claves consultadas. Lo que yo les decía, Rocio. ¿Ya? Y aquí hay varios métodos, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a usar este. Dice... Esto está en el Córmen, lo pueden ver ahí, por si acaso. Ahí están bien explicadas las funciones de hatch. Y dice que un buen método es el método de la división, ¿ya? Donde h de k, que es el valor hatch de la clave k, va a ser igual a k porcentaje m. ¿Qué me entrega k porcentaje m? Volvemos al dibujo. Si m es el largo de la tabla, por ejemplo, digamos que es de largo 20, y el valor k es, qué sé yo, 82. Entonces, 82 porcentaje 20 me da 2. La segunda celda. Entonces, eso me asegura que siempre va a ser una celda dentro del rango de T. ¿Ya? Por eso el porcentaje. Se suele usar mucho el porcentaje. Porque es obvio, porque si es de tamaño m, tiene que ser porcentaje m. Al final, tiene que haber acá una operación y terminando con porcentaje m. ¿Ya? Bueno. Este método es bueno siempre y cuando m es un número primo. Elegimos este m como tamaño de la tabla de hatch. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser primo? En realidad lo que tiene que ser es evitar ser una potencia de 2. ¿Ya? Por ejemplo, m no puede ser dobleado a la p para un p o un entero. ¿Por qué pasa eso? Por lo siguiente. Miren, les voy a explicar acá para que les quede claro. A ver. Voy a ir acá. Voy a ir aquí. Por ejemplo, supongan que m es igual a 8. ¿Ya? Una tabla de tamaño 8. ¿Ya? 8 se escribe como 2 por 2 por 2. ¿Cierto? Es 2 al cubo. ¿Ya? Entonces yo tengo mi función de hatching. Mi h de k es igual a k porcentaje m. ¿Cierto? K porcentaje 8. ¿Ya? Pongo el valor de k por 8. Porcentaje 8. ¿Qué pasa si yo tomo valores k muy grandes? Por ejemplo, ¿qué pasa con h de... Perdón. h de un valor, por ejemplo, 20.000. ¿Ya? O h de 50.000. O 50.007. ¿Qué valores me va a dar eso? ¿Ya? Si hacemos el método de la división, entonces voy a abrir acá la calculadora. Y vamos a poner. 20.000 dividido por 8. Me da... Perdón. 20.000 dividido por 8. Me da 2.500 y me sobra 0. ¿Ya? Entonces este va a ir al valor 0. ¿Ya? El h es 0. Y este de acá... dividido por 8. Me va a dar... A ver. Por 8. También me da 0. No. Perdón. 507. ¿Sería 7? Sí. Espera, espera, espera. Es 7, ¿cierto? Eso. Eso por 8. 500, claro. Y me da 7. Me va a sobrar 7. Lo que quiero decir... Mire. Acá en este ejemplo no resultó mucho. Pero cuando los valores son demasiado grandes, los valores acá se expresan con bits, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos de dos números. Yo tengo este número. ¿Qué sé yo? 1, 1, 10, 0, 0, 0, 0, tanto. ¿Ya? Y acá tengo 1, otro número. Acá tengo otro número. ¿Ya? Supongamos que comparten el mismo prefijo. Si yo hago una potencia de 2, cuando yo hago este porcentaje por una potencia de 2, lo que hace es un corrimiento de los bits a la derecha. ¿Ya? Esto después ustedes lo aprenden en... Son técnicas de HPC. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero dividir este número, lo quiero dividir por... A ver. Espérame un segundito. Necesito un símbolo acá. Necesito un símbolo. No lo tengo acá. Lo tengo guardado siempre porque a mi teclado le falta un símbolo. Aquí está. Control C. Ya. Por ejemplo, si yo quiero 2 y digo por, qué sé yo, 2 elevado a la 6, o más dramático, 2 elevado a la 8, todo lo hago todo, 2 elevado a la 8 dividido por eso, lo que se hace es que el número binario se corre 8 veces. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos 8 de aquí se convierten en ceros. Y estos números de aquí es el resultado. Los primeros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es el resultado. 1, 2, 3, 4, 5. Es el resultado. ¿Qué va a pasar? Que con números grandes, con mucha probabilidad, como estos dos, van a ir a dar al mismo slot. Este slot de aquí, ¿cuál es? Este 2 elevado a 1, no hay, 2 elevado a 2, perdón, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2, 4, 8 y 16. 26. Y este también 26. Ambos van a ir a ir a dar al mismo slot y la mayoría de los números grandes van a ir a dar al mismo slot. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Por eso, cuando se trabaja, volvamos a la diapositiva, cuando se trabaja con funciones de hash, lo que se quiere es evitar que, yo quiero que mi función de hash sea lo más distribuida, lo más uniforme a lo largo de toda la tabla. Y si me preguntan por números muy grandes siempre, ya, en el caso de los root, son siempre números muy grandes, van a ir a dar casi todos al mismo slot. Y eso no va a ser bueno. Por tanto, aquí dice, evitando usar un valor cercano a una potencia de 2, ya que si M es 2 elevado a la P, a menos que la distribución de probabilidad del conjunto de claves sea uniformemente probable, que casi nunca es así, porque yo le digo, en el caso de los root, ustedes, los root son, qué sé yo, entre 18 y 20 millones, la mayoría. Eso no es uniformemente probable entre 25 millones de root. ¿Ya? Eso, hay, la mayoría de los root, y casi todos se concentran en un rango pequeño. Por tanto, si ocupo un número, una potencia de 2, o cercano a una potencia de 2, casi todos los números de ese rango pequeño van a ir a dar a la misma celda de la tabla de hash. Y voy a tener muchas colisiones. ¿Ya? Esa es la explicación. Esa es la explicación. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso se suele buscar un número primo y que sea lo más alejado posible de una potencia de 2. ¿Ya? Bien. Dice, un buen candidato en cuanto a las funciones de hash debe considerar, en el peor caso, como promedio, no más de C colisiones por celda. ¿Ya? Esto es como el largo promedio de las tablas, de las listas enlazadas. ¿Ya? Un número constante, un C pequeño. ¿Ya? No sé, hablemos de C, qué sé yo, 100 a lo más, ¿me entienden? Para que sea un scan rápido, sea uno, o tal vez 100 en mucho, pero una constante pequeña. ¿Ya? Estamos hablando de una empresa que tiene muchos registros, ¿me entienden? ¿Ustedes quieren proponer una buena función? Un buen sistema, un buen algoritmo, tienen que proponer una buena solución y una buena solución tiene que ser algo como esto. ¿Ya? De hecho, la función, los hash table y los árboles de búsqueda, yo creo que son las dos estructuras más importantes que se ven en este taller, en este curso. Así que ojalá les quede muy bien grabado esto y lo empiecen a usar mucho, ¿ya? Ustedes pueden usar la STL después de irse más más profundizando, usar los map, los diccionarios. Eso usan funciones de hash. Entonces son muy buenos y son muy eficientes. Ustedes aprenden a trabajar con eso y sus soluciones van a cambiar bastante. Van a cambiar bastante. Otro método es el llamado de la multiplicación, ¿ya? Donde el valor hash de una clave K va a ser a un epsilon por K módulo 1 y por M, ¿ya? Este epsilon por K módulo 1 es un valor entre 0 y 1. Es un real, ¿ya? Pero aquí empezamos a trabajar con reales, ¿ya? Porque si M es el tamaño de la tabla, entonces el valor de hash no puede ser mayor que M. Por eso este número aquí, epsilon K módulo 1, que está escrito acá, que es epsilon por K menos el piso de epsilon por K. Eso significa, ¿ya? Eso me ayuda a no salirme de la tabla. Ese es otro buen método, ¿ya? Acá no es necesario que el M sea primo, en este caso de aquí, ¿ya? En este método de la multiplicación, ¿ya? Pero como les digo, este trabaja con un número real y a veces uno quiere evitar eso, quiere trabajar solamente con entero. Así que nosotros vamos a probar hash en abierto con este método de la división. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una tabla T de tamaño M, que almacena las cabezas de la lista enlazada simple. Van a ver que si ustedes trabajaron con lista enlazada y les quedó más o menos claro, ahora esto se le va a hacer demasiado fácil. Porque, de verdad, me comprometo con eso. Porque el código, la búsqueda, todo es mucho más rápido. Ya no tengo que estar recorriendo lista ni jugando tanto con los punteros, no. Es todo mucho más limpio, ¿ya? Vamos a usar una típica estructura de lista enlazada, que va a tener para prueba un valor entero, ¿ya? Como data. Recuerden que la data pueden ser muchos campos, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar solamente con un valor entero, ¿vale? Y vamos a tener el puntero en next al siguiente nodo, ¿ya? Y vamos a usar una función de hash simple con el método de la división, ¿ya? Por tanto, lo único que necesitamos para esto es el valor M, nada más que eso, ¿ya? Porque cuando yo quiera buscar un valor K, yo le hago K módulo M y me voy a las celdas directamente de T, donde debiese estar, donde quiero insertar, donde debo eliminar un elemento, ¿ya? Bueno, M primo y cercano a la cantidad de elementos del universo partido por C y lejano a las potencias de 2, como lo hablábamos recién, ¿ya? Por tanto, vamos a hacer, vamos a trabajar en este, en el primer ejercicio. Dice, crea un programa que se llama OpenHash, ¿ya? Se lo envié yo, están los códigos de C-B2, por favor, si es el que no lo ha bajado, bájelo y ahora lo artiro para que vamos a trabajar sobre eso. Dice, e implemente hash en abierto, como lo decíamos recién, con la lista simplemente enlazada. Va a leer N y M como argumentos del programa. No nos vamos a complicar calculando M como primo, le vamos a dejar ahora esa tarea al usuario, ¿ya? Tú como programador, como ingeniero, por favor, resuelve tú eso. ¿Ya? Tú me das el M y yo voy a hacer el código solamente. Vamos a hacer eso. Y después vamos a ir viendo cómo sugerir un mejor M, ¿ya? Según nos dé el tiempo. Y cree la tabla T para las M cabezas de la lista enlazada e ingrese N valores aleatorios. Va a ingresar valores entre 0 y 500 solamente, ¿ya? Luego, nuevamente, ingrese y elimine valores aleatorios imprimiendo la tabla T para ver su forma, ¿ya? Entonces, los métodos que hay que implementar son el insert, bueno, el print creo que yo lo puse, el search y el remove, ¿ya? En eso vamos a trabajar. Vamos a dejar esto aquí. Ya, vamos a dejar eso ahí. ¿Dónde está? Acá. Vamos a dejar eso ahí. Y nos vamos a ir a... Perdón. Vamos a ir a... Aquí está. Este es el programa que deberíamos tener todos nosotros. ¿Ya? Así que déjenme cerrar algunas cosas. Eso. Y dejar esto acá. Para ir viendo esto. Eso se va. Bien. Ya. Entonces... ¿Me habló alguien? ¿Me parece? ¿Cuándo hay 2, 1, 7? ¿Qué significa eso? ¿Qué bien? No sé qué preguntó Kevin Medina. Bueno. Claro, ahí a veces yo estoy pendiente de las diapositivas y me hablan por chat ahí en ese momento. A veces como que no voy a pescar mucho. Traten de interrumpirme mejor. Ya con el micrófono hablen un poquito. Bueno, se tiene micrófono. Bueno. Vamos a trabajar en esto. Ya miren. Acá está el main. Vamos a recibir, como les decía, dos argumentos. N y m. N es la cantidad de elementos que voy a ingresar. Y m es el largo de la tabla. ¿Ya? Entonces leo los dos elementos. ¿Ya? Y creo la tabla. Miren. A todo esto entre paréntesis. Sigo viendo errores en las evaluaciones con crear un arreglo. Le digo. Ya es demasiado. ¿Por qué me crean? Cuando. Si ustedes leen el largo de. Miren. Este es el largo del arreglo. M. ¿Por qué ustedes hacen esto? Por ejemplo, hacen nodo. Hagamos con un entero. ¿Verdad? Int. Qué sé yo. A. N. Eso está malo. Se lo vuelvo a decir. Eso está malo. Eso es memoria estática. Porque ustedes no pueden hacer esto si no saben el valor de N antes de ejecutar el código. El N lo van a leer en tiempo de ejecución. Por eso tiene que ser con new. El programa necesita pedirle un new al sistema operativo en tiempo de ejecución. Porque el programa cuando se compiló, se le dio una memoria muy limitada. Por eso, cuando trabajan con N es pequeño, esto no les da error. Le va a funcionar igual. Pero prueben con un N grande. Con varios millones. Y se les va a caer. Se les va a caer. ¿Ya? Esto no puede ser. Esto está malo, ¿ya? Para que lo sepan. La forma es in asterisco A es igual a new in N. Esa es la forma. Esa es la memoria dinámica. Así se pide. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les digo nuevamente. El sistema operativo no sabía cuánta memoria necesitaba este arreglo. Hasta que se ejecutó el programa. Y por eso tienen que pedirla dinámicamente con new. ¿Ya? La cantidad de cerdas. Lo digo porque siempre veo el mismo error en los controles. Ok. Entonces vamos a crear M es el tamaño de la tabla. ¿Ya? Y como la tabla guarda lista lazada, por eso la estamos creando de esta forma así. ¿Ya? No guarda solamente algunos registros, sino que guarda punteros. Guarda nodo asterisco. Eso es lo que guarda. Por eso creamos nodo asterisco asterisco t. ¿Ya? Para crear nuestra tabla. Y la llenamos con null. Y la imprimimos. En este caso, dígame. En este caso, nodo asterisco es lo mismo que decir asterisco nodo, ¿cierto? Asterisco no. No, no es lo mismo. A ver. ¿Esto es porque estamos creando un puntero de M valores? Claro. Este, miren, este es un arreglo que guarda punteros. Y ustedes saben que un arreglo es un puntero. ¿Cierto? El mismo ejemplo en delante, miren. Ah, porque ahí, por ejemplo, iba el tipo de bloqueo, ¿no? Ya. Mire, piensen en una matriz. Una matriz la creamos con int asterisco asterisco M, ¿cierto? Es igual a new int asterisco, y qué sé yo, dn. Así creamos una matriz. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? El mismo caso acá. Es como si fuese una matriz. El mismo caso. El mismo caso. Ya, el mismo caso. Lo que estoy creando yo es un arreglo. Pero el arreglo es un puntero. ¿Por qué? Porque yo no sé la cantidad de celdas que tiene. Y se pide con new. Ahora, lo que guarda cada celda no son enteros, no son reales, no son nodos simples. Sino que son punteros también. Por eso tiene que ser new nodo asterisco. ¿Ya? Bien. Y llenamos T con valores nulos. Si ejecutamos esto. Aquí estamos en esta carpeta. Que le envío yo. Le damos make. Ls menos l. Punto slash. Open. ¿Cierto? Necesitamos. Me dice n y m. 10 valores. Y mi m que sea una tabla pequeña. De 7. Ya. Le doy enter. Y obviamente no muestra nada. ¿Por qué? Porque mi método print. Está validando acá. Noten. Acá está el print. Imprime tabla T. Y recorre las m celdas de T. Y pregunta. Si es distinto de nulo. Entonces va a imprimir. La lista enlazada que hay ahí. Pero como es todo nulo. Obviamente no imprime nada. ¿Ya? Por tanto tenemos que hacer este método. Que se llama insert. Int. En ese método vamos a trabajar ahora. Así que lo que vamos a hacer. Es descomentar. El insert. El insert. Solamente el insert. Y vamos a cambiar el print. Para después del insert. Después del for que está acá. ¿Ya? Eso. Y lo que vamos a hacer es trabajar en el insert. ¿Ya? Vamos a trabajar en el insert. ¿Ya? Les dejo ahí. Esta. Tiene que quedar el main por ahora. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en el insert. Aquí dice. ¿Vieron lo que estamos haciendo? Para mis n valores que queremos ingresar. Creamos valores aleatorios. ¿Cierto? En el rango 0, max menos 1. Max vale 500. Dijimos. Le pusimos 100. Pongámosle más grande. Pongámosle 500. ¿Ya? En ese rango. Y insertamos en T. Que tiene largo M. Y insertamos la clave val. El valor val. La data. Dígame. Una consulta. ¿Por qué cuando de repente intento hacer un array. Me dice. Invalid type. Int. Int. For array. Subscript. No sé. De verdad. Tendría que ver ese. ¿Cuál es el error específico? Pero así. Invalid type. Tiene un problema de tipo. Obviamente. Recuerde que ese es de tipado fuerte. Tiene que haber una discrepancia entre los tipos de datos. Generalmente ocurren cuando usted declara algo como int. Y después pide inarterisco. O declara algo como inarterisco. Y después pide int. En la memoria. Generalmente ocurre con eso. Ese problema. ¿Ya? Pero pueden ser otras cosas. Bien. Tratemos de hacer esto. Insert int. Entonces. Vamos a insert. Y aquí está. Insert int. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Inserta un nodo con valor val. ¿Cierto? Le estamos dando val. En la lista correspondiente a su clave. Y su clave es te-key. ¿Ya? Lo vamos a insertar en la cabeza de la lista. Por la izquierda. Porque es la inserción más fácil. Recuerden que insertar por la izquierda una lista lazada. Siempre es lo más fácil. Y vamos a retornar el índice de t donde se insertó. ¿Ya? Donde se insertó. ¿Ok? Bien. Y si. Eso. O sea. Nunca va a retornar menos uno. Siempre tiene que retornar el número entre cero y m menos uno. ¿Ya? Por tanto lo primero que vamos a hacer es encontrarla aquí. Si el número es val y yo tengo m. Entonces yo voy a hacer int. Le voy a decirle key. Esto es lo primero que se hace con hatching. Siempre. Es val. Porcentaje. M. Ahí tengo la key. Ya tengo la key. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a retornar. La key. Vamos a retornar la key. ¿Ya? Pero nos falta insertarlo ahora. ¿Cómo lo hago para insertarlo? Entonces ahora yo tengo que ir a la celda key, ¿cierto? DT y crear un nodo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nodo, ¿cierto? Asterisco, acumulación con la lista enlazada. Asterisco. ¿Qué pasa? Nodo. Asterisco nuevo. Es igual a new nodo. ¿Ya? Es igual a new nodo. Entonces, ¿qué le vamos a poner en nodo? Le voy a poner el nodo, el campo val, que sea el valor que, el valor val que me están pasando. ¿Ya? Y luego voy a ir a la telda. Recuerden que esto tiene que quedar en t-key. Aquí tiene que quedar. ¿Ya? Por tanto, lo que voy a hacer primero es apuntar el nodo a ese valor. Voy a hacer nodo-next es igual a ese valor. Ahí lo que estoy haciendo, este nuevo nodo, lo estoy haciendo apuntar al nodo que está en esa celda. En t-key. Puede que no haya ningún nodo que sea nul. No importa, va a quedar apuntando a nul. ¿El nodo se llama nuevo? ¿Cierto, profesor? No. Nuevo, tiene razón. Perdón. Muchas gracias. Nuevo. ¿Ya? Entonces, este nodo nuevo, lo hago apuntar a t y finalmente le pongo t-key es igual a nuevo. ¿Ya? Noten lo que hemos hecho acá. ¿Ya? Hemos, supongan, miren, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Supongan que este es t. ¿Ya? Este es t. Acá está la celda. Y este tiene, qué sé yo, nul. Nul. De 7 dijimos 3. Vamos a hacer 7, nul. 3, 6. Nul. ¿Cierto? Ahí está t. ¿Ya? Vamos a ponerle los índices. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Entonces, supongan que K, por ejemplo, con valor aleatorio, ¿cierto? Entre 0 y 500, supongan que K es igual a 21. ¿Ya? Si K es 21, ¿cuánto vale su Ki? Su Ki es val porcentaje m, ¿cierto? Y m, estamos diciendo que vale 7. Su Ki es precisamente 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer acá? El nodo, este nodo, lo va a hacer apuntar. Yo voy a tener un nodo nuevo acá. Un nodo nuevo que está apuntando a t sub 0. ¿Ya? Está apuntando ahí. O sea, está apuntando a nul. Está apuntando a nul. Porque eso hay en t sub 0. Eso es lo que acabo de hacer acá. ¿Ya? Es el next. Next. Es igual a, ahí en t sub 0. Y este nuevo, lo voy a poner ahí. Ahí va a quedar nuevo. Y va a quedar apuntando a nul. ¿Ya? Entonces va a quedar, al hacer eso, voy a dejar nuevo en ese slot. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo el insert. Si ahora yo pruebo mi código, debe de ser funcional. ¿Ya? Here. Make. Vamos a aceptar 20 elementos. Y ahí está, miren. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. No quedó ninguno en cero. Por casualidad. ¿Ya? Pero quedó más o menos uniformemente distribuido. Noten que no hay ninguna celda, que tiene demasiados nodos. Si esto es más grande, se tiene que ver mejor. Por ejemplo, si yo pongo 50. A ver. 50. ¿Ya? Tal vez el M, miren, el M es cercano a una potencia de 2. Cambiámoslo, porque 7 es muy cercano a 8. Cambiámoslo, que sé yo, a 11. A ver, ¿cómo andamos con 11? Y con 11 ya se ve más uniforme. ¿Ya? Se ve más uniforme. ¿Ve? Porque aquí había unos que tenían un solo nodo, y aquí hay uno que tenía muchos nodos. En cambio, ahora eso ya no ocurre. ¿Por qué? Porque elegí un mejor número primo. ¿Ya? Eso es lo que hace un Hashtable. ¿Se dan cuenta? Ahí están. Todo esto va a dar el cero, y entonces si yo quiero buscar el 198, ahora que lo vamos a hacer, yo encuentro su key, me voy a la lista enlazada de teguían cero, y busco si está el 198. Y lo retorno. ¿Y me va a costar cuántos pasos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué? Cinco nodos como máximo. ¿Ya? Apenas lo encuentro y lo retorno. Ahora, si los nodos están ordenados de menor a mayor, mejor todavía, porque la búsqueda aún es más eficiente. ¿Ya? Eso es lo que en teoría hace un Hashtable. ¿Ya? Vamos a hacer, por tanto, ahora, una vez que hemos hecho esto, voy a borrar el subtexto. Vamos a hacer, vamos a ponerse el main de nuevo, vamos a testear la búsqueda. ¿Ya? Vamos a descomentar ese y se testear búsqueda. Y lo vamos a poner ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace este? Dice, vamos a buscar n medios valores. ¿Ya? Valores aleatorios. Voy a buscar val. Y le voy a decir, j es igual a search, busque en t, que es de largo m, busque el valor val. Si retorna menos uno, quiere decir que el valor no lo encuentra. Y si retorna un valor entre cero y m menos uno, ¿cierto? Lo vamos a decir que el valor val fue encontrado en t, y le vamos a poner aquí, la celda mejor. Ah, acá está, porque está al revés. Aquí dice, si es distinto a menos uno, ahí sí, si es distinto a menos uno, val encontrado en t, y le doy la celda donde está. ¿Ya? Este es el valor hash. J viene siendo el valor hash. ¿Ya? Viene siendo la key. Podríamos ponerla acá mejor. No, mejor ahí no, no la vamos a cambiar. ¿Ya? Pero eso, eso es lo que tiene que hacer el search. ¿Ya? Entonces ahora nosotros vamos a ir a search. Y adivinen qué vamos a hacer. Lo mismo que, muy parecido a lo que hicimos acá con key. ¿Ya? Recuerden que es posible que retorne menos uno, porque no está el elemento. Pero lo primero que vamos a hacer, es como acá. Es determinarla aquí. Determínala aquí. Entonces, ahora yo ya sé que en qué celda el nodo se encuentra. En qué celda, perdón, el dato debiese estar si es que existe. ¿Ya? Y note, ojo, otra cosa. Que pueden haber varios elementos repetidos acá. Por cada celda. En este caso no se ve. Pero si vamos a hacerlo con un, no hay ninguno repetido. Porque si están repetidos, tienen que ir al mismo slot. Obviamente. Por eso vamos a poner un M más pequeño después. ¿Ya? Pero si en el 0 se revide el 429. 429. En el 0. Ah, ya leí. 429. Qué bueno. Que se cuenta. Entonces acá pueden haber varios 429. Y me va a retornar. Si es que lo encuentra, me va a decirme sí, encontrado y punto. Nada más que eso. Si quieren algo más elaborado, como cuántos elementos de esto hay. Ustedes tienen que proponer ahí una cosa. Generalmente yo pregunto, pues así los controles. ¿Ya? Creo que nadie en un control pregunté. El search que me devuelva no solamente la celda. Sino que me diga cuántos elementos repetidos tiene. Si es que lo encontró. ¿Ya? Entonces tiene que devolver dos valores. Por ejemplo. Y aquí hay que recorrer todas las celdas. Y buscar cuántos 429 habían. Cuántos val habían. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces. Vamos con este. Tenemos. Usamos siempre una variable auxiliar. ¿Cierto? No vamos a usar. Arterisco P. ¿Cierto? Es igual a. T. Ión. Key. ¿Cierto? Esta es mi celda. ¿A qué me importa? Esta es la lista enlazada que me interesa. En este momento yo tengo una lista enlazada en P. La lista enlazada que se guarda en la celda key de T. Recuerden que T guarda listas enlazadas. ¿Ya? Vamos. Recordemos. Esto acá. Ok. No quiero que se lo olvide de lo siguiente. Aquí. Acá está T. ¿Y qué es lo que guarda T? Guarda listas enlazadas. Acá. T guarda listas enlazadas. Entonces, si este es mi key, esto es una lista enlazada. Acá estamos usando listas doblemente enlazadas. Ya que nosotros lo estamos haciendo con listas siempre. Ok. Entonces, esta es mi lista enlazada. Y lo que tengo que hacer yo es buscarlo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a preguntar. Mientras. P. Sea distinto. De null. Null PTR. ¿Ya? Y a su vez. Y a su vez. P. guión val. ¿Cierto? Sea distinto del dato que yo busco. Entonces, vamos a avanzar. P es igual a P. Guión. Next. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy recorriendo la lista hasta encontrar val. ¿Ya? Puede ser que val esté al inicio y no va a entrar a Y. ¿Por qué? Porque P es distinto a nulo. Y el valor que busco. Es precisamente el primer nodo. ¿Ya? Entonces, lo que preguntamos acá. Es si. P. Es distinto de. Null PTR. Quiere decir que lo encontramos. Y retornamos. Su key. ¿Ya? Y si no. No lo encontramos. ¿Se dan cuenta que sencillo es Hatch? Y esto es bueno. Este es uno de los objetivos del curso. Comenzar, por ejemplo, con listas lazadas, con pilas, con cola, con problemas con puntero, harto. ¿Para qué? Para que después estas cosas se le hagan mucho más fácil. ¿Qué son las cosas que realmente van a usar ustedes? Si probamos esto. Nuevamente probemos. Vamos a poner una M más pequeña. Para valer más. Por eso tenía 100, parece. Una M más pequeña para que haya más elementos repetidos, más colisiones. ¿Ya? Vamos a probar. Make. Vamos a ingresar 50 elementos. Y nuevamente mi hashtag lo va a valer 11. Miren lo que pasa. Acá está en mi tabla de Hatch. Esos son todos los valores que hay. Y aquí son puras búsquedas que estoy testeando. De aquí para allá. Voy a buscar el valor 13. El valor 13 dice que no está en T. Y efectivamente no está. Porque yo sé que 13, el módulo 13 en 7, ¿cierto? Me da 4. Debería estar aquí. En T4. Y no está. No lo encontró. Por tanto, mi método search fue a T-4. Y recorrió toda la lista enlazada. Llegó al final y era nul. Recorrió toda la lista enlazada. Yendo next, 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 no lo encontró. Llegó al final, era nulo. Como era nulo, retornó menos 1. Y por eso no lo encontró. Pero en cambio el 26 dice que sí lo encontró en T4. Precisamente. Porque 26, módulo 7, ¿cierto? 7, 3, 21, ¿cierto? Me da T4. 11, perdón. No es 7. 11. Entonces, 22. De 22 a 26 son 4. Ya. Entonces, dice que está en T4. Y aquí está precisamente. Y hay 2, 26. Miren, también hay 2, 15. Y están separados. Ya. Esas cosas pueden ocurrir porque yo no estoy ordenando nada acá. Cada vez que quiero ingresar, yo ingreso por la izquierda. Nada más que eso. Y así con todos los elementos. Ya. Y esto usted lo compra con valores mucho más grandes. Y van a ver que anda súper bien. 500 valores. Si me voy a la tabla, a la lista enlazada. Se ve algo así como esto. Ya. Y son todas como de largos parecidos. Ya. Esta tal vez la más larga, no sé. Pero esto es muy parecido a esta. Y eso, bueno, porque me va a distribuir bien todos los datos sobre la tabla. Porque elegí un buen número primo. Bueno, en este caso, noten que el espacio que estoy gastando es pequeñísimo. Son 11 celdas solamente. 11 celdas en T. Yo puedo hacerlo con un valor mucho mejor. Por ejemplo, pongamos acá, en vez de 11. A ver. 32 en la próxima. Otra potencia de 2. 32, 64. Pongamos el 47, qué sé yo. 47. 47. ¿Y qué me va a dar? Voy a subir. Miren el hash table. O sea, en cuenta que está como, está en un promedio, todos están como cerca del promedio. Los largos. Y eso me va a ayudar mucho con la búsqueda, con la eliminación, con la inserción, con todo. ¿Ya? Y eso es lo que queremos lograr. ¿Ya? Ok. ¿Dudas con esto hasta ahora? Ya vamos a ir terminando. Vamos a hacer el otro elemento, el eliminar. El remove. Ya nos falta remove. Entonces, lo que vamos a hacer. Dígame. Yo me quedé un poco volando con el nuevo Nex. Aunque sé que hasta hice un ejemplo, pero aún así no lo creé. ¿En la búsqueda? No, no. En la inserción. En la inserción. Ya. Mira, yo justo borraré el momento que está acá. Lo que estamos haciendo acá, con nuevo Nex. Nuevo Nex también es el puntero al siguiente nodo. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser mi siguiente nodo? El nodo actual. Bueno, eso me está diciendo. ¿Cuál es el nodo actual? El que hay en la tabla T. Es el nodo actual. Es la cabeza de la lista. Eso me está diciendo eso. El siguiente de nuevo va a ser la cabeza de la lista. Y ahora la cabeza de la lista va a ser nueva. Es lo mismo que hacíamos con la lista enlazada cuando empezábamos con la izquierda. En vez de llamarse TQQ, se llama Arterisco L. ¿Se acuerda? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿es un puntero que se apunta a sí mismo, digo... No, no se apunta a sí mismo. El puntero en TQQ, imagínese. Por ejemplo, TQQ... TQQ, vamos a decir que tiene un valor X, ¿ya? ¿Qué sé yo? X. Una división de memoria X. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy diciendo... Supongo que... Supongo que TQQQ tiene eso. Entonces, al hacer esto de aquí, yo estoy diciendo... Nuevo Next... Que sea igual a X. Nuevo Next. Pero nuevo no era X, nuevo era otro valor. Por ejemplo, nuevo es igual a Y. ¿Ya? Nuevo es igual a Y. Y después, ¿qué es lo que hago? TQQQ es igual a nuevo. TQQQ, ¿cierto? Es igual a nuevo. Entonces, estoy dejando nuevo que vale Y en TQQQ. TQQQ... Es igual a Y. Y está apuntando a X. No se está apuntando a sí mismo. ¿Ya? Repito. Si nuevo en mi valor vale es Y, y lo que había en este lot era X, entonces yo voy a hacer nuevo-next. Estoy diciendo que Y apunte a X. ¿Ya? Estoy haciendo que Y apunte a X. ¿Ya? Y apunte a X. Eso estoy haciendo. ¿Ya? Con este que está aquí. Y apunte a X. Ahora, yo digo que en la celda aquí, deje nuevo. Voy a viajar nuevo, y nuevo es Y. Entonces, la celda aquí va a quedar Y, que está apuntando a X. No se apunta a sí mismo. ¿Ya? Eso es lo mismo que sea musculista enlazada, no hay ninguna diferencia. Bien. Espero que haya quedado más claro ahora. ¿Quedó más claro ahora o no? Sí, muchas gracias. Ya. Ya, vamos con el remove. Y terminamos con esto. Esto es rapidito. Ya. Remove. Acá nuevamente voy a probar remove. Voy a elegir valores aleatorios, y los voy a eliminar. O a llamar la función remove. Remove Frontier. ¿Ya? Ese valor. 100 menos 1, quiere decir que no lo encontró. ¿Ya? Y si lo encontró, retorna el valor eliminado, no existe. Ahora, si no lo encontró, yo hice otra cosa más. Estoy buscando un segundo valor aleatorio. ¿Ya? ¿Para qué? Para decir, vamos a eliminar el primer valor, porque, vamos, vamos a eliminar, no, perdón, esto es. Si es distinto de menos 1, quiere decir que lo encontró. Como lo encontró, yo lo voy a eliminar, y voy a ingresar val 2. ¿Ya? Entonces la tabla me va a quedar siempre con la misma cantidad de elementos. Cuando lo encuentro, lo elimino, e ingreso uno nuevo. Y cuando, eh, y cuando es menos 1, le digo que el valor no existe. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, en el remove, ¿Ya? Nuevamente partimos con, como siempre, con, buscando, la key, determinando la key, ¿Cierto? Determinando la key. Ya. Ahora, ¿recuerdan cuando trabajábamos con listas enlazadas? ¿Qué caso habían? El primer caso era que la lista estuviera vacía, ¿Cierto? Preguntamos lo mismo acá. Exactamente lo mismo. T-key. Esta es la lista enlazada, se llama T-key, es igual a null PTR, ¿Cierto? Entonces, inmediatamente vamos a retornar menos 1. Quiere decir que la, eh, no hay nada en ese slot. Está vacío. Ya no, no podemos eliminar nada. ¿Ya? Eh, bueno, si no, vamos a usar un nodo auxiliar, ¿Cierto? Eh, nodo, arterisco P, es igual a T-key, para recorrer la lista, ¿Cierto? Como siempre lo hacemos. Voy a bajar más acá, ahí, T-key, para recorrer la lista, y vamos a preguntar si el nodo está en la primera celda, ¿Cierto? Recuerden que teníamos 3 casos cuando eliminamos listas enlazadas. Que no estuviese, y ya lo validamos, que no estuviese, o que estuviese en la cabeza, eso es lo que vamos a validar ahora, o que estuviese en medio de la lista, y ahí hay que hacer un cambio con los punteros ahí, ¿Ya? Entonces, vamos a ver el caso de que, eh, está en la cabeza. Si, P-val, es igual a val, quiere decir que, este es el nodo que busco, y está en la cabeza de la lista. Eh, Profe, Dígame. Eh, ¿Cuándo habíamos definido val? Val, Val está acá. Me lo dan. ¿Eso? Sí, pero, ¿Qué valor tomaba eso que...? Ah, ya, Val, es un dato aleatorio, que yo estoy tratando de eliminar datos aleatorios. ¿Ya? Yo genero un valor aleatorio, y voy a, elimine desde T, que tiene esta configuración de largo M, el valor Val. Entonces, el remove, ¿Qué es lo que hace? Primero, dice, ah, el valor Val debiese estar en esta celda, en la celda aquí. Perdón, acá está remove. El valor Val debería estar en la celda aquí. ¿Ya? Y lo ponemos en los casos, en los tres casos. ¿Ya? Val, eh, yo estoy preguntando ahora, si debiese estar en la celda aquí, pregunto acá, ¿Está en el primer nodo? Eso que estamos haciendo acá. ¿Es la cabeza clarita? ¿Se entiende o no? ¿Profe? Sí. Tengo una pregunta, porque, por ejemplo, aquí acabamos de decir que, no, esteriscope, igual al tique, ¿yo no? Ah, ya no, ahora yo me... Perfecto, eso me gusta cuando se responde en solito. Ya, entonces, tenemos que, si, miren, si, si este es el nodo, que quiero eliminar, entonces vamos a hacer lo siguiente. T-Key va a ser igual a P-Next. Voy a ir a, voy a hacer que la cabeza de la lista, esta es la cabeza de la lista, cambie, sino que vaya al nodo siguiente. ¿Ya? Puede que haya un segundo nodo, o puede que sea nulo, no importa. Si es nulo, va a quedar nulo nomás. Pero avance. Y este T-Key, lo vamos a eliminar. Este T-Key que vale P, ¿Cierto? Lo vamos a poner aquí, Delete P. Y ahí está eliminado. ¿Ya? En este caso. ¿Ya? El primer caso, este es cuando el nodo está en la cabeza de la lista. ¿Ya? Y si no, vamos a ver a los siguientes casos. En el siguiente caso, hay que recorrer la lista, porque tenemos que buscar, en qué parte de la lista está el nodo. ¿Ya? Entonces, recuerden que nosotros hacíamos esto con un while. ¿Ya? Viéndose el nodo siguiente, no era nulo, y si el nodo siguiente era el valor que busco. Entonces teníamos algo así, como, si es que, o sea, mientras, perdón, P y on next, ¿Cierto? El distinto null, noten que esto de aquí, de null PTR, null PTR, esto de aquí no se va a caer nunca. ¿Por qué? Porque yo estoy, yo sé que P no es nulo. ¿Ya? Porque si P fuera nulo, hubiésemos entrado en ese caso. Como P no es nulo, yo puedo usar sus campos, el campo while, el campo next. ¿Ya? Porque un típico error, cuando le cae, violación de segmento, es por cosas como esta. Están tratando de acceder a un campo, pero P es nulo. ¿Ya? Es un típico error de programación. ¿Ya? Entonces, si P es distinto de nulo, y a su vez, el P y on next, perdón, P y on next, el nodo siguiente, el valor que hay en el nodo siguiente, es distinto del valor que busco, entonces avanza. Porque todavía no, todavía el siguiente no es del valor. P es igual a P y on next. ¿Ya? Avanza. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos avanzando. Lo que queremos hacer, es que P sea el nodo que está antes del nodo que quiero eliminar. ¿Ya? Con esto que estoy haciendo aquí. El nodo que quiero eliminar, note que vamos a eliminar el primer nodo con valor val. Pueden haber repetidos. Yo no estoy validando cuál. Solamente el primero que encuentro es de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntar acá. Preguntamos, ¿por qué condición salió del IF? ¿Por la primera o por la segunda? Noten que si sale por la primera, quiere decir que se acabó la lista. ¿Ya? ¿Ya? Perdón. Perdón. Claro. Vamos a preguntar si este de aquí es distinto a null. Quiere decir que aún queda lista. ¿Ya? Por tanto, había un nodo siguiente que eliminar. Esto es lo mismo que hicimos con lista enlazada. Esto es un copy-pay solamente, pero actualizado a la tabla. ¿Ya? Lo mismo que hicimos con lista en simplemente enlazada. Entonces, si hay nodos, si encontramos un nodo eliminado, ¿cierto? Vamos a poner una valera de velocidad que usábamos nosotros. Arterisco Q. Es igual a P. Yon. Next. Next. Y aquí le pongo Q es el nodo A. L. I. Eliminar. ¿Ya? Q es el nodo Eliminar. ¿Ya? Lo tengo ahí mientras tanto. ¿Y qué tengo que hacer? Obviamente, tengo que avanzar el puntero de Next. De P. P. Next. Lo primero que se hace es igual a Q. Yon. Next. ¿Ya? Me estoy saltando Q. ¿Ya? P. Next ya no es Q, sino el siguiente de Q. Me estoy saltando Q. Lo estoy dejando bien enlazado. Y ahora recién yo puedo poner Delete Q. Eliminar Q. ¿Por qué? Porque dejé bien enlazada la lista. Dejé bien enlazada la lista con estas dos cosas de acá. Con eso de ahí la dejé bien enlazada. Y ahora recién puedo eliminar Q. Y como lo he eliminado, ¿cierto? Lo que va a hacer es llegar al final y retornar la Q. Ya no va a retornar menos 1. Caso contrario. Miren. ¿Qué pasa si no había un nodo siguiente? Quiere decir que no lo encontró. Y aquí sí retornamos menos 1. Y ahí estaría. Noten. Repasémoslo de nuevo. Repasemos todo esto de nuevo. Primer caso, si la lista está vacía. Retornamos menos 1. Segundo caso, que el valor que busco está en la cabeza de la lista. Entonces la cabeza de la lista avanza al nodo siguiente y elimino el nodo que había en la cabeza de la lista. Tercer caso, puede que el nodo esté al medio de la lista o puede que el nodo no exista. Por eso lo buscamos con un while. Si lo encontramos, con este validamos, si lo encontramos, entonces quiere decir que el nodo que yo quiero eliminar es el que está apuntado por P. P-next es el nodo que yo quiero eliminar. Dejo la lista correctamente enlazada. Ahora P-next ya no va a ser Q, sino que va a ser el siguiente de Q. Elimino Q y se retorna aquí. Y si no, quiere decir que se acabó la lista y el nodo no existía y retornó menos 1. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces, descomentamos en el mail, no lo descomentamos. Sí, descomentamos. Clear. Vamos a probar con algo más pequeño. Está muy grande. 50 y con 11. Estaba bueno ese ejemplo. Ya. No estamos eliminando. Porque no estamos eliminando. A ver. Eliminamos e ingresamos en el ítem. ¿Qué es lo que hice? No le puse en mail, parece. Eso fue. Mail. Ahí sí. Ahí sí. Ya, miren. Volvamos arriba. Está muy grande el ejemplo. O sea que nos vamos a perder. Vamos a comentar un poco la búsqueda. Para no marearnos, ya. Vamos a comentar la búsqueda. Y vamos a poner menos datos. 50 es mucho. Vamos a darle make. 50 nos va a ponerle solamente 30 datos. Ya, 30 datos. Enter. Ya. Miren, noten acá. El cual me quedó grande. Este es nuestro hash table. Ya. Son solamente, son pocos datos. Ya. 2, 5. Usted tiene que tener 30. Ya. Y lo que estamos haciendo acá, primero. Yo generé el valor 29 aleatorio y lo traté de eliminar. ¿Y qué más mejor remove? Que sí lo eliminó y que estaba en T7. Ahí estaba el 29. ¿Ve? Lo eliminó. Y se insertó a cambio ahora el valor 2. 2 y el valor 2 debía estar en T2. Noten que ahí no hay ningún 2. pero acá, ahora, ahí lo dejó. Ahí está en T2. A la cabeza de la lista. Y el 29 que estaba en T7 ahora no está. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Genero un valor aleatorio. Lo elimino. Y si lo elimino, inserto otro. Entonces, lo elimino de acá. El 29. 62. 29, 40, 62. Quedó 62. 40, 62. Me enlazó muy bien el 62 con el 40. Ya. Y a la vez me insertó T2. Perdón, me insertó 2 que está en T2. Que está ahí. Y lo dejo en la cabeza. Y así con todos los valores. Valores que no estaban. El 22. Esto ya lo probamos. Lo mismo que la búsqueda. 22 no lo encuentra. 58 tampoco. 69 tampoco. 67. Y miren. 67 lo encontró en T1. Ahí está. Hay 2, 67. Ya va a eliminar el primero. El de la izquierda. Lo elimina. Y inserta el 93. Y el 93 debe quedar en T5. Aquí tiene que quedar en 93. Y ya había un 93. Ahora tiene que quedar 2, 93. Ahí están los 2, 93. Uno a la izquierda, ¿cierto? Que es el que se insertó recién. Y el que estaba antes. Y eliminó 67 desde T1. Eliminó el primer 67 que encontró. Que habían 2, 67. Y así funciona el hashtag. Ahí pueden. Probarlo ustedes. Pueden hacer más cosas. Ya. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Alguna duda? Con el código. Puedo mostrar el código que. Creo que ya le van a dar mal. Tengo. Lo ejecutó y se. Lo voy a subir ahora. Infinitamente. Lo voy a subir ahora. Me pasó lo mismo. Ya. Lo voy a subir. Me pasó lo mismo. Lo voy a subir al que lo he subido. Ya, profe. Porque le pongo ejecutar, profe. Y infinito. Infinito. Ah, no. Se está cayendo en un loop infinito. Seguramente el while ahí está mal. Sí. Lo voy a agachar ahora. Entonces. Vamos. Sí, sí. A veces. De verdad. A veces vamos muy rápido. No se alcanza a tipear todo. Pero bueno. No importa. Yo ahora se lo voy a subir aquí mismo. En semana 12 y 13. Activar edición. No, no. 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 OpenHash. ¿Cpp? OpenHash. OpenHash.cpp. OpenHash.cpp. Ya. Le estoy subiendo lo que llevamos hasta ahora. y ahí está arriba ahí pueden descargar lo que hemos hecho hasta ahora ¿qué les va a quedar a ustedes? en los ejercicios tienen que hacer el 2 y el 3 por favor, como tarea el 2 y el 3 y la siguiente slide, Hatch en Universal lo vamos a ver en la otra clase, ya no se preocupen por eso pero para que practiquen con estos Hatch, ojalá lo hagan todos de verdad chicos, porque si ustedes aprenden Hatch, va a ser una herramienta poderosa para ustedes, a lo largo de su carrera y también después en su trabajo bueno, eso ahora los voy a dejar y recuerden que por favor, conéctense a la 10.25 para que leamos el enunciado de la formativa 4 y van a tener como siempre los 40 minutos más los 5 minutos de gracia para subir el control está bastante sencilla la la formativa eso chicos nos vemos a la 10.25 aquí ¿ok? ¿hay alguna otra duda? ¿alguna cosa? ¿que quieran preguntarme? no profe, yo tengo una duda pero no tiene mucho que ver con la clase ¿quiere preguntarme después de esto entonces? sí ¿se queda un poquito? vale ya chicos nos vemos a la 10.25 ya, chao profe y nos vemos chao y nos vemos a la 10.25